Hola, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente al canal Stopping Power. En esta ocasión vamos a terminar con los videos que vengo haciendo de la serie de miras telescópicas. Como dice el título del video, voy a enseñar cómo calibrar, colimar nuestra mira telescópica realizando un solo disparo. Algunas personas a la hora de calibrar se complican y algunos he visto que son capaces de hacer 50 tiros para poder calibrar una mira telescópica. Yo les voy a enseñar una técnica que de por sí, como van a ver en el video, es muy simple. Solo aprendiendo bien cuáles son los movimientos de nuestra torreta. Dicho esto, comencemos. Bueno, para comenzar estuve pensando cómo hacer el video para que ustedes puedan apreciar el movimiento que se tiene que hacer en las torretas y a su vez ver el movimiento que se produce dentro de nuestra mira telescópica en su retículo. Para eso se me ocurrió, acá como pueden ver, hacer un retículo. En este caso es un retículo mildot, el de los puntitos. Y de esta manera voy a graficar cómo es que se mueve nuestro retículo dentro de nuestra mira telescópica. Vamos a empezar. Nuestra mira telescópica, como ustedes saben, tiene dos torretas. Tenemos la torreta superior, es decir, la de arriba, que lo que mueve en nuestro retículo sería hacia arriba y hacia abajo. Y nuestra torreta lateral nos mueve nuestro retículo de izquierda a derecha. Antes de empezar tenemos que saber cómo son los movimientos que tiene nuestra torreta. Como pueden ver acá, tenemos una flecha que nos indica hacia la izquierda. Si nosotros simulamos que nuestra torreta es un reloj, vemos que la flecha es sentido antihorario. Nuestra torreta, en este caso, hacia la izquierda, lo que hace es subir nuestro retículo y hacia la derecha, o sea, sentido horario, hace que nuestro retículo baje. Nuestra torreta lateral, como pueden ver, si la miramos de frente, tiene una flecha en el sentido horario y una letra L, que la letra L significa left, o sea, izquierda. Si nosotros movemos nuestra torreta en sentido horario, va a hacer que nuestro retículo se mueva a la izquierda y si lo movemos en sentido antihorario, lo que va a hacer es que nuestro retículo se va a mover hacia la derecha. Dicho esto, lo vamos a mostrar en el gráfico que les tengo preparado. Como les dije, acá tengo el retículo, lo que nosotros vemos al momento de observar por el objetivo de nuestra mira y acá tengo una hoja en blanco, que vamos a simular con un punto vamos a simular que ese es nuestro blanco. Acá surge una duda y una pregunta que se me hace mucho, que es ¿a qué distancia tengo que calibrar o colimar mi mira telescópica? La respuesta más acertada es a la distancia que uno va a utilizar la mira es decir, o mejor dicho, a la distancia que uno va a disparar por lo general, cada uno, si utiliza el rifle para tiro al blanco, sabe a qué distancia más o menos uno dispara y si uno va a utilizar el rifle, mejor dicho, para cacería uno más o menos, con la experiencia, sabe a qué distancia se puede encontrar determinado animal por ejemplo, en casa menor y a esa distancia más o menos hay que colimar la mira y calibrarla para poder hacer los tiros lo más preciso posible. Entonces, primero cuando nosotros instalamos, o sea, montamos nuestra mira telescópica como lo mostré en el vídeo anterior que le voy a dejar acá abajo el link en la descripción nuestra mira está totalmente descalibrada entonces, para que se nos haga más fácil la calibración tenemos que colocar nuestro blanco a una distancia prudencial es decir, a unos 15 metros con esa distancia lo que nosotros vamos a garantizar es que por más descalibrada que esté nuestra mira telescópica nosotros podamos dar en el blanco, es decir, en nuestro papel y podamos saber dónde está pegando nuestro rifle y así hacer las correcciones en nuestras torretas de manera precisa bien, colocamos nuestro blanco y miramos por nuestro objetivo miramos y colocamos la cruz en el centro antes de realizar un disparo tenemos que colocar el rifle en una posición, es decir, en una mesa en una posición firme y segura ¿para qué? para que podamos hacer los movimientos de nuestras torretas de una manera segura y que no se nos esté moviendo el rifle para evitar errores en la colimación en la calibración de la mira entonces, una vez que tenemos todo listo realizamos nuestro primer disparo yo voy a simular un posible disparo disparamos y supongamos que nuestro disparo salió en esa posición nosotros obviamente estábamos apuntando al centro y nuestro disparo salió arriba a la derecha o sea, muy arriba de nuestro blanco ¿qué tenemos que hacer? en nuestra torreta de altura lo que tenemos que hacer es según la flecha como les expliqué al principio movemos en esa dirección o sea, sentido antihorario movemos y vamos mirando por nuestro objetivo el retículo va a ir haciendo este movimiento una vez que lo tenemos a esa altura un poquito más abajo del impacto dejamos de mover y nos centramos en nuestra torreta lateral que es la torreta de deriva que mueve izquierda y derecha vemos la indicación que tiene en este caso tenemos que mover a la derecha hacemos sentido antihorario para que nuestra retícula se mueva hacia la derecha una vez que lo tenemos así con la torreta de arriba completamos el movimiento y si dejamos entrada con esa colimación y ese trabajo que hicimos en nuestra mira telescópica volvemos a colocar nuestro retículo en el centro y ya estaría calibrada la mira realizando un solo disparo volvemos a realizar un disparo y a 15 metros va a pegar en el centro haciendo un solo disparo podemos hacer el disparo a fines de corroborar que la calibración ha sido exitosa luego de eso procedemos a una vez que ya tenemos más entrada en nuestra mira telescópica con respecto a nuestro rifle ahí sí ya nos podemos ir a 30 40 50 o incluso algunos rifles de mayor alcance 60 70 80 o la cantidad de distancia que ustedes consideren necesario pero una vez que ya tenemos una aproximación de 15 metros obviamente que los demás tiros van a pegar arriba o abajo dependiendo la distancia pero siempre dentro de nuestro blanco permitiendo poder observar dónde impactó nuestro proyectil y así hacer las correcciones necesarias en nuestra torreta como vieron es un un procedimiento muy simple que en realidad lo complicado es entender el movimiento de nuestras torretas una vez que comprendemos cómo funciona nuestra torreta ya es muy fácil y sabiendo dónde está impactando nuestro proyectil el movimiento de nuestro retículo es muy simple espero que les haya servido el vídeo si así lo fue les pido que lo hagan saber con un me gusta que se suscriban al canal haciendo clic en el botón de acá abajo que dice suscribirse es totalmente gratis no les van a cobrar nada con eso ustedes me ayudan para que el canal esté mejor posicionado y cuando alguien busque por ejemplo cómo calibrar una mira telescópica en la búsqueda el primer vídeo que salga sea el de mi canal obviamente eso lo hacen ustedes poniendo me gusta y compartiendo el vídeo y haciendo también mayores cantidades de vistas en mis vídeos del canal dicho esto también pueden seguirme en las redes sociales que se las voy a dejar acá a un costado o abajo en la descripción para que ustedes puedan ver todos los detrás de escena de los vídeos también puedo hacer encuestas y por qué no mandar algún que otro saludo ya sea en facebook twitter o instagram si quieren colaborar con el canal se pueden poner en contacto conmigo los dejo y nos vemos en un próximo vídeo y nos vemos en el próximo vídeo